¡Suscríbete al canal! 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 Buen día. Buena salida. Aquí va a tener. Tiene mucha stamina la Reboot, ¿no? La última Reboot, pues no. Tanta stamina tiene mucha vida después de la muerte. Y eso le ayuda bastante. ¿Cómo se llamaba la primera que usaba el God? Esa es la Reboot. Y esta es la última. Creo que el God está ganando. Sí, ahora sí. Este es muy bueno en resistencia. Sí. Pero resistencia. Sí, pues esos fueron los combates de estos. Quisimos poner algunos de diferentes tipos de combate para que pudieran ver la diferencia. Se mejora muchísimo de su versión original. Bueno, hay que tomar en cuenta. Yo cuando hago las pruebas, bueno, yo lo hago mucho más fuerte que mi hijo, pero no hubo ninguno que le ganara cuando estuve haciendo pruebas, cuando los estuvimos armando. Y, bueno, este, su especialidad es matarlo del efecto de giro del contrario. Sí le estuvo funcionando, pero no le alcanzó para ganar. ¿Para qué sirven estas cositas que aquí? Esta es cuando se empieza a mover el rey y ya se mueven aquí. Entonces, si vuelvo a pegar aquí, se presiona y hace que se regrese o el mismo se... como si tuviera un stopper. Como si hubiera bloqueado. Sí, sí, exactamente. Es un stopper muy parecido al... ¿Cómo se llama? Al de F.E.R. El disco avanza y cuando aprieta aquí, golpea, regresa el disco a las versiones anteriores. No funciona tanto cuando trae el gen, porque... Pues el gen así también necesita que se regrese, de un lado a otro. Pero así funciona mucho más, sí, seguro. Este rollo es muy bueno. Pues bueno, lo pudieron ver, la verdad es que es bastante bueno. ¿Le recomendamos este combo? Le recomendamos muchísimo este combo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Adiós.